¡Silva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recorrestando con amor y cariño! ¡La honda de Nicola! ¡Reto cumplido! Para cumplir el segundo reto primero, los profesores se han reunido y se han puesto de acuerdo. Y a nosotros nos dijeron que vamos a traer mantas, sombreros, guantes y otras cosas más. Y ahí también nos dijeron para hacer nuestras vinchas cada alumno. Y de ahí hemos hecho los murales, nos hemos puesto las vinchas y hemos expuesto. Gracias. Buen día tiene usted, señor alcalde. ¿Qué le pareció el lema de este segundo reto? Buenas tardes, señorita. El lema del segundo reto me gustó porque en sí yo no sabía como autoridad. Gracias por la invitación de la profesora. Vengo y veo acá el periódico mural. Con las enumentarias propias de acá de la zona que tenemos. Y estos siempre nos han identificado. Y nosotros nos hemos identificado como pueblo reforestando a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, desde pequeño que yo he sido, acá Silva siempre ha sido reforestado. ¿Cómo se sintió al realizar este reto? Muy buen día. Para mí es un excelente reto y a la vez también una gran experiencia en la cual nosotros, como docentes, damos a conocer lo importante que es nuestro medio ambiente y en la cual nosotros tenemos que preservar, tanto en nuestra comunidad, como también en las familias, como también a ustedes como son estudiantes. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita. La onda de mi cole es cumplido. ¡Bien! 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 ¡Bien!